Amigos, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidades de Fortnite, espero que anden muy bien Antes de empezar con el video hoy quisiera mandarle un saludo a todas estas personas Quienes en mis últimos videos han comentado pindan un saludo o han dejado algún comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente de verdad Todo aquel que comente o ponga que es nuevo lo estaré sobrando en próximos videos Y si no son nuevos, comente y salen también Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de BHJ Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa y por último lo que sería su configuración de controles Así que arrancamos Arrancamos como siempre con el pedal de control que lo tiene activado, si gente lo tiene activado Por lo general esta opción se recomienda para aquellos jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando Por eso se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 5% que es cuando movemos el personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también en 5% que es la de la vista tanto al apuntar como a editar Para aquellos jugadores que tengan el joystick medio roto y se les mueva solo el personaje con la mira Se lo suenen a un 8 y a un 8 O si no se lo suenen a un 10 y a un 10 que también les va a funcionar muy bien Pasamos rápidamente con los controles de BHJ En donde tiene correo automático comando desactivado Les recomiendo que se lo activen para que no se le mueva solo el personaje Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,250 segundos Pruébenlo El deslizamiento también lo utilizan en 0,250 segundos Pruébenlo Y la vibración la va a tener desactivada Porque como siempre les digo gente Es muy molesto estar en una pelea Y que te vibre todo el joystick Así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando BHJ tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2.6 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo bajó un poquito Nomás son por 2,5 Saben que si algunas opciones son altas otras opciones van a ser bajas para poder equilibrar Así que gente les recomiendo que la prueben antes en creativo Así se van acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada y me estarías ayudando una locura brother de verdad Y ahora si continuamos Pasamos con los dos sensibilidad de la vista BHJ tiene la velocidad horizontal de la vista en 40% Y en la vertical también 40% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tiene en 0% El timbo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado Ya que tiene por encima del pordón de la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del pordón de la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de BHJ Que sería el avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 10% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en 10% Los potenciadores no lo utiliza Y el tiempo progresivo de giro con mira tampoco Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde BHJ utiliza la curva de control de la vista en lineal Estos dos días ya se suben sensibilidades exponenciales La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último gente le voy a estar dejando sus controles Para que vean como edita, redita y confirma Y si gente hasta acá llegó toda la configuración de hoy Espero que les sirva Voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad O de algún proplayer me lo dejan en los comentarios Y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video Os vemos en un próximo video Chao Gracias.